Muy completa y nos vamos con Sergio Sánchez, hablando de que México se ha convertido en un país muy caro y muy riesgoso. Muy buenos días del auditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio. Como usted se da cuenta, las noticias financieras y económicas no descansan. Esto con independencia de que no son días de descanso obligatorio, jueves y viernes santos. Y es por eso que en mi comentario de lunes le invitaba a utilizar las vacaciones dignas que el actual gobierno de Cuarta promovió como una de tantas disposiciones populistas que han venido a afectar más la economía de las empresas en México. Ya que esto solo implicó costos mayores a las empresas y problemas de logística en la producción y servicios. Pero ahora entendamos que la recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar por sí sola, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones, la Federación cuenta con los recursos necesarios para disponer de escuelas con profesores que contribuyan en la enseñanza, disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos, el mantenimiento de las calles de la ciudad en la que vivimos y su iluminación, para construir y arreglar las carreteras, para contar con un servicio de bomberos, policías y militares que se ocupen de mantener nuestra seguridad. La retórica de este discurso es una utopía, que en la realidad hoy, en nuestro país, ha significado una doble y hasta una triple tributación, esto debido a la serie de reformas que no solo en materia laboral han afectado, ya que mecanismos de control mediante actos de gestión y sanciones sin reformas fiscales se han activado para que por medio de la coacción se intimide al contribuyente, de igual forma que lo hace el crimen organizado al cobrar derecho de piso, extorsión y chantaje. He de ahí que me refiero a la triple tributación. Y entonces, ¿cómo exigir al gobierno que ese discurso retórico y utópico se haga realidad cuando todo el gasto público se ha canalizado a obras innecesarias aprobadas por nuestros representantes en la Cámara de Diputados y que no ha significado educación, salud, servicios públicos y menos seguridad? Entonces, si los impuestos son una contribución o pago en dinero o en especie de carácter obligatorio con el que cooperamos para fortalecer la economía del país y el resultado es todo lo contrario, le pregunto, ¿quiénes son los responsables de que esté sucediendo esto? Es muy sencillo, nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes, los empleados y empresarios, o como quiera etiquetar a cada mexicano con edad y facultades de elegir votando. Ahí está la clave, la respuesta. Por hoy es todo. Su amigo Sergio Sánchez se despide y lo invita a pensar y reflexionar en estos días santos. Sí, pues sí, hay que reflexionar en muchas cosas sobre este país.